Otro martes más, puntuales como siempre y otro martes de show de GCN en español y otro sin Sebas, pero no os preocupéis que está más que bien y desde aquí le mando un saludito y vosotros también lo podéis hacer en la sección de comentarios, ya curro yo eh Sebas. Pero esta semana no voy a estar solo o no voy a estar solo del todo, ya que tendremos invitados de lujo para la historia principal y es que el tema va a ser como llegar a pro. Pues algunos pros nos lo van a comentar y nos puede servir de inspiración para muchos de los más jóvenes que nos veis y para otros os entrará morriña porque lo intentasteis, así que vamos a ver lo que nos cuentan. Luego ya me quedaré yo solo de nuevo para el resto de secciones, noticias, pie de foto, pasión, bicicletas, etc, etc, así que meto el globo y arrancamos. Como os he dicho en la introducción de este vídeo antes del globo vamos a hablar con algunos pros, en concreto algunos de los corredores y corredoras del Movistar Team y nos contarán como llegaron a ser profesionales, así que vamos a ver que nos cuentan. Soy Manuel Erbiti, pasé a profesional en 2005 después de tres años en el campo aficionado y nada, desde entonces llevo siempre en el equipo toda mi carrera que esta va a ser mi 18 temporada. Yo empecé corriendo con chicos en la escuela de ciclismo de mi familia, para mí fue un camino como muy fluido porque me dijeron no hagas bici porque yo era asmática, pero me gustaba muchísimo y pensé que el día que me muriese o el día que me dejara divertir este deporte lo dejaría. Y he ido avanzando, he ido progresando, la verdad que desde junior empecé a destacar y tuve la oportunidad de pasar a un equipo de profesionales y bueno ya es mi décima temporada como profesional, así que creo que afianzada y con mucha experiencia. Pues yo pasé a profesionales en el año, no me acuerdo, ahora cosa de cuatro o cinco años y bueno, corría en el equipo de Lizarte y para pasar pues entonces se tienen que ganar muchas carreras. Me recuerdo que gané pues bueno, unas cuantas cargas sin aficionados que era lo que había que hacer entonces para pasar a profesionales, ser el mejor en ese campo amateur. Ahora parece que ha cambiado un poquito, ¿no Oscar? Parece que ahora pues bueno, fichan ahí talentos que con 18 años ya pasan a profesionales, son épocas y cada época tiene su evolución. Ahora ha cambiado un poquito el ciclismo, ¿no? Ciclismo moderno. Hola, soy Iván, ¿no? Pues creo que a pro primero vine a hacer un año de primer año, sus 23 en Italia, que se llamaba Maltinti y aquí hice muy buenas carreras y pasé a Landron y ya desde entonces ya llevo cinco años en el ciclismo profesional y ahora pues estamos en Movistar con muchas ilusiones y muchas ganas de hacer las cosas bien. Este es mi quinto año como profesional, mi primero en la categoría elite después de haber estado otro año más aquí y otros tres en el equipo Sopela que era más nacional, corríamos un calendario algo nacional y bueno, también compaginaba el ciclismo con los estudios. Casi el ciclismo formaba parte de mí como un hobby más que una profesión como lo va a ser a partir de este año, así que bueno, simplemente me gustaba, salí a entrenar como válvula de escape y porque disfrutaba de ello y aún lo sigo haciendo pero ahora también desde otro punto de vista, así que con los dientes más apretados. Hola GCN, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, nada, quería dar un mensaje a todos los jóvenes, sabemos que llegar al deporte profesional o a la élite es bastante complicado pero bueno, con sacrificio y esfuerzo se puede conseguir. Para mí, pues bueno, empecé con muchísima ilusión, como un hobby, al final se convirtió en trabajo y he conseguido pues todo lo soñado. Es difícil, tiene momentos de altibajos pero se puede conseguir, la verdad que se puede conseguir. Buah, cada uno una historia y una manera de llegar a cumplir su sueño que es el de vivir de lo que les apasiona, el andar en bicicleta. Os invito a que nos dejéis en la sección de comentarios cuál os ha parecido la mejor historia. Además, tenemos un mensaje para algunos de vosotros, vamos a verlo. Yo creo que lo más importante es insistir que tarde que temprano las cosas, si haces las cosas bien, llegarán. Muchísimo ánimo, os animo a todos a seguir esta temporada 2022 que va a ser la última mía y que vienen jóvenes españoles y no españoles muy muy fuertes y que disfrutéis de ellos, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo, chao. La semana pasada os contábamos cómo llegar a ser profesional y en la historia principal de hoy hemos visto cómo lo hicieron algunos pros. Las oportunidades son pocas pero eso no significa que sea imposible. Ahora hay más maneras de conseguirlo que hace unos años, donde todo dependía de la suerte, de que te viese algún ojeador, hablase bien de ti y confiase el equipo en ti. Ahora se puede demostrar si se anda o no o si se tiene nivel para estar en pro, aunque esto daría para un programa entero ya que no solo de motor vive el pro, sino que la actitud es muy importante. El Saris Robis Sauerland brinda una buena oportunidad para que algunos de los que nos veis de entre 18 y 23 años os pongáis un dolce en la espalda en una temporada profesional. Y quién sabe si puede que sea la manera de despegar y acabar corriendo una de las tres grandes. Hoy en día los esports son una manera fácil de competir con otros y de mostrar nuestras capacidades y sin salir de casa. Puntos importantes. Los eventos serán en la plataforma Robi, donde podréis compartir pedaladas con amigos o rivales, chupar rueda, pasear, competir, compartir y entrenar. Y el primer evento será el 29 de enero a las 7 de la tarde CET y serán cuatro rondas. Os dejo un enlace en la descripción con toda la información para que os registréis o se lo compartáis al ciclista que le pueda interesar. Y puede que nos veamos en la concentración del 21 al 25 de marzo en Girona. La temporada de ciclocross sigue y este fin de semana se disputó una nueva Copa del Mundo en suelo francés en Flamanville. En la prueba masculina, el belga Elie Isbier, ya con el título asegurado, consiguió deshacerse de sus rivales en un circuito que se le ajustaba a sus características y donde rápido se encontró a gusto. Victoria con solvencia por delante de Thorn Aers, que entró a 59 segundos y 1'12 sobre Thornhaut. Y emociones lo que tuvimos por ver el desenlace de la prueba femenina, donde dos holandesas, las jovencísimas Fem van Empel y Puc Pietrese, que de cara a meta se vio un bonito duelo con un ataque sprint por la distancia que había a meta de Pietrese, pero van Empel cogió bien la rueda y la distancia para rebasarla y hacerse con una bonita victoria. La semana pasada os dijimos que echaríamos un ojo a la vuelta al Táchira en Venezuela, pues a la hora de la grabación de este programa ya se ha disputado la primera etapa que unía Tariva y San Cristóbal, de 123 kilómetros, donde se impuso al sprint de un grupo numeroso, el colombiano Joan Colón, convirtiéndose en el primer líder. Segundo, el serbio Dusan Rajovic y tercero, el venezolano Xavier Quevedo. Seguiremos informando la semana que viene. Luke Plapp no lucirá los colores del maillot Ineos Grenadiers durante esta temporada 2022, ya que se impuso en los campeonatos nacionales australianos. Con tan solo 21 años se hizo con la victoria en solitario y algo que a Sebas le va a encantar oír, lo hizo con una pinarelo con freno tradicional. Y en la prueba femenina, Nicole Frein, del equipo Rocksolt-League-Sram, fue la que se impuso. También se disputaron las pruebas contra el cronómetro, donde la más rápida fue Grace Brown del francés de Je Nouvelle, con un minuto de ventaja sobre la segunda corredora. Y en la prueba masculina, de nuevo, gran diferencia, por encima del minuto del ganador al segundo. Rohan Dennis se estrena así, de esta forma, con su nuevo equipo, el Team Jumbo Bismarck. Ya estamos a tope con el ciclismo y sabéis que en la app de GCN siempre tenéis un rinconcito donde encontrar noticias, vídeos, un punto de encuentro y con el GCN Plus podréis acceder a interesante material, como documentales o ver las mejores carreras en directo o en diferido. Os dejaremos un enlace en la descripción para chequéis la disponibilidad por geolocalización. Esta semana se seguirá disputando la Vuelta al Táchira y el domingo 23 la clásica de la Comunidad Valenciana. Y aún queda ciclocross y que lo tenéis disponible en directo en la app de GCN, con el GCN Plus, el Sabadeau, Flandering Cross en Hame y el domingo la última prueba de la Copa del Mundo en Horderheim. Y todos los resultados y noticias la semana que viene, aquí, en el programa de GCN. Como sabéis, aquí en GCN nos gusta conoceros un poquito más y os ofrecemos una serie de encuestas a través de la aplicación de GCN y como siempre os dejamos un enlace en la descripción de este vídeo para que la encontréis fácil y tenemos algún resultado, que lo suele leer mi compañero Sebas, pero como no está, pues me toca a mí. En uno de los vídeos os preguntaba, ¿habéis montado alguna vez en una bicicleta de contrarreloj? Un 15%, de ahí me incluyo, por eso está en verde. Un 15% dijo que sí y que tenemos una. Un 6% dijo sí alguna vez. Y un 76% de vosotros dijo que no nunca. Así que, bueno, espero que algún día tengáis la oportunidad de probarla porque es una sensación totalmente diferente. Yo creo que se corre un poquito más y la verdad que es interesante. Manu Dracker, por ejemplo, nos dejó en los comentarios. No, pero ya me estáis picando para comprarme una. Y seguro que la sube a la aplicación de GCN porque ya hemos visto algunas de sus caramelitos, de sus gominolas. Y en relación con la historia principal de esta semana y con el primer bebé os voy a ofrecer la encuesta de esta semana. ¿Aspiráis o habéis tenido la aspiración de ser ciclistas profesionales? A. Sí, aspiro. O sea, queréis ser ciclistas profesionales. B. Sí, aspiré. ¿Quisisteis ser profesionales? C. No, solo disfruto del ciclismo. Y D. Otro. Y aquí nos tenéis que dejar un comentario el por qué esta respuesta. Os dejo el enlace en la descripción que os llevará la aplicación de GCN. Y en 7 segunditos he contestado y podéis volver aquí. Y llegó la hora de saber quién se lleva el bidón élite super ligero de GCN. Ya sabéis, la sección de pie de foto de la semana donde nosotros os ofrecemos una foto y vosotros poniendo el hashtag pie de foto en la sección de comentarios, el mejor comentario se lo lleva. Y esta semana el ganador es Jorge Pacheco, el único Mike que ha corrido CX profesional. Pura vida. Así que pura vida a ti también. Déjanos un mensaje privado a cualquiera de las redes sociales del canal de GCN Español para mandarnos tu dirección y te lo haremos llegar lo antes posible. Y para esta semana os ofrecemos la siguiente foto. Y yo diría... Oye, mira, la chica que te gusta actúa normal. ¿Vale? Bueno, ya sabéis. Hashtag pie de foto en la sección de comentarios. Y el mejor se lo lleva la semana que viene. Sabremos quién es el ganador. Llegamos a la sección pasión ciclista. Ya sabéis, vuestras fotos más inspiradoras, esas que hacéis durante vuestra ruta o las hacéis a una carrera, cualquier foto relacionada con el ciclismo, que la subáis a la aplicación de GCN, a la sección pasión ciclista, y ahí podréis ganar maravillosos premios, además de Sain en nuestro programa. Y como siempre los lee Sebas, pero me he abandonado, me toca leer los premios a mí. Para el primer premio tenemos un bidón de 950 mililitros rojo, como este, pero en grande, una sudadera roja y un guardabarros. Para el segundo premio tenemos un bidón, también de 950, pero en este caso negro, y otro guardabarros. Y para el tercer premio tenemos un bidón de metal térmico, también Elite, que se lo va a llevar en este caso Maxi 1984, que nos pone corriendo en los siete lagos, Patagonia, Argentina. Eso tiene que ser una pasada, nos dice carrera del último fin de semana. Bueno, aquí le vemos con el dorsal, y una imagen preciosa, con las montañas por detrás nevadas, la verdad que esa zona tiene que ser espectacular. Nada, nos podía haber contado alguna cosita más, el resultado, cualquier cosa, pero bueno, te llevas el tercer premio, así que enhorabuena. El segundo premio de esta semana va para fin de semana de Reyes, y nos lo envía VidalCruz18. Saludos desde Puerto Rico, aprovechando que las calles están solas, corriendo en BMC Road Machine 01 del 2021, Grupo Ramp y ArosZip 303S. Saludos a todos, saludos a ti y enhorabuena. Aquí le vemos con un desenfoque de toda la parte trasera que da velocidad, y buena planta tienes en bici, eh, tío. Vaya gemelaco, madre mía. Impresionante, y la bici, la verdad que me encanta. Me gusta mucho esa bicicleta. Y vamos con el último premio de esta semana, un fotón, de título Farellones, y el autor Isaac Vilches. Y nos dice, a tope en la ruta con mi amigo Efraín. Y aquí le vemos con las estrellas, no llego a ver cómo ha hecho esta foto, pero bueno, ahí va el primer premio de esta semana, una foto muy currada, y un puerto que tengo ganas de subir. Me quedé con las ganas cuando estuve en Chile, así que para Chile va el primer premio. Y para todos los demás, ya sabéis, cada vez que tengáis la oportunidad de subir una foto, o una foto que subáis a otras redes sociales, entrad en la aplicación de FCN, que es muy fácil, y se seleccionarán tres fotos más para la semana que viene. Y seguimos con secciones donde vosotros sois los protagonistas. En este caso, vamos a ver algunas de vuestras bicicletas, pero primero un repaso a las bicicletas de la semana pasada, a ver si estuvisteis de acuerdo conmigo o no en si eran bonitas o espectaculares. La primera bicicleta no tengo los resultados, pero de la segunda bicicleta sí, la Pinarello Treviso, que dije que eran bonita, y vosotros con un 55% dijisteis que era espectacular. Y luego la Willier, que yo dije que era espectacular, y vosotros me apoyasteis, ahí raspado, con un 51%. Y para esta semana empezamos con una Benzo Fenix, Fenix, de Juan M. Bosano. Mi primera bicicleta de ruta, carretera, cuadro de aluminio y full Shimano Tiagra de 10 velocidades. Bueno, pues ya nos ha dicho ahí que viene montada en el Shimano Tiagra, con un sillín Sele Italia, y nos dice que es del año 2021. Y bueno, si ampliamos, vemos que es una bicicleta que está muy bien, viene con freno tradicional, bien decorada, con rojos, negros, una bicicleta, la verdad que muy bien. La tiene sin ningún casquillo debajo de la potencia, o sea, una bicicleta pequeñita, supongo que será pequeñito también, por la forma del cuadro en comparación con las ruedas. Y si pasamos a los estándares del canal, el desarrollo está perfecto, la biela está perfecta, las válvulas están perfectísimas, bicicleta limpia, fondo muy bonito, así que te llevas un espectacular. Yo creo que tú eres uno de los fans del canal porque te sabes todos los estándares perfectamente, así que enhorabuena para ti. Solo hay un pequeño fallo en la rueda trasera, pero no lo quiero decir. Si lo veis vosotros, pues lo podéis dejar en la sección de comentarios, pero yo te lo paso por alto y no llevas tapitas, pero bueno, te lo perdono. Y seguimos con las bicis, en este caso una Rondo Route que nos la envía Gerardo Ruella y nos dice en la descripción el Gravel me enganchó y tras más de 20 años sobre dos ruedas, el día que estrenas bicis sigue siendo un día especial y tan solo nos dice que es del 2020. Vemos que es un cuadro de aluminio, yo diría que viene montada en un SRAM Apex y bueno, si pasamos a los estándares del Bonita o Espectacular, vemos que tiene el desarrollo falla, lleva los piñones en el casete, lleva la cadena engranada a la mitad del casete, pero sí que la biela la tiene en su sitio. Las válvulas las tiene casi bien, sobre todo la de atrás se la ha desplazado un poquito para adelante. Los colores, perfecto, combina con los portabidones, con los bidones, muy limpia la bici, el fondo es muy bonito, lleva hasta pitas, que Sebas te lo permitiría por ser una bicicleta de Gravel. Bueno, el único fallo que le veo es el de la cadena, el del desarrollo, pero yo creo que ya que has subido la, te has tomado la molestia de subir la foto al canal, que es una bicicleta que me gusta, te voy a dar un espectacular. Estoy de buen humor, así que un espectacular para ti, pero para el resto, no falléis en el desarrollo, porque si no, el día que me pilléis un poco cruzado, no os lo doy. Y pasamos a ver la última bicicleta de esta semana, un bicicletón, en la Colnao C40 de Carlos Namasté, y nos dice en la descripción Colnao C40 Mapei, diseñada a mediados de los 90 para el equipo Mapei para correr la Paris-Roubaix, y nos dice que es del 94, que viene montada en Shimano 105, que lleva Manillar Pro, potencia 3T, y freno de herradura 105, y las ruedas unas 302. Si ampliamos aquí, vemos que el cuadro es un cuadro clásico, la verdad que estas bicicletas de hace años, la verdad me gustan mucho, la veo y no sé, me da como otra sensación, diferente a la de ver una foto actual, de una bicicleta actual, y bueno, si pasamos a los estándares del canal, las válvulas se le han desplazado un pelín, la biela la tiene en su sitio, el desarrollo está en su sitio, la bicicleta es un bicicletón, combinando pues eso, cuadro antiguo con componentes actuales, la verdad que me gusta mucho, y también te vas a llevar a un espectacular. Y nada, a todo el resto de gente que nos estáis viendo, si queréis que vuestra bicicleta salga en el canal, y que la juzguemos en positivo, que la juzguemos con un espectacular, ya sabéis, hay que seguir los estándares para poderoslo dar, y tan solo tenéis que subirlas a la aplicación de GCN, y la semana que viene otras tres bicicletas. Y para ir acabando nuestro programa de hoy, vamos a leer unos cuantos comentarios que nos habéis ido dejando, en los vídeos que vamos subiendo durante la semana, como en el vídeo de los 10 ataques más espectaculares del 2021, que nos dice Inverse, El ataque que le metí en la recta final de Navidad al roscón fue brutal, ahora más de 5 kilos toca déficit calórico, más entre los rodadores quema calorías. La verdad que un comentario muy gracioso, yo creo que a todos en esas fechas le hemos metido algún ataque, alguna cosita, pero bueno, hay que disfrutar también un poquito, no todo va a ser entrenar y cuidarse y esas cosas. Luego, en el vídeo de cómo hacer el mantenimiento del rodillo y de la bici, Vilo219 nos dice, Tengo una duda sobre los rodillos inteligentes, yo tengo una bici de carretera con eje pasante y freno de disco, si me comprase un rodillo inteligente necesitaría un eje especial para enganchar la bici, o con el eje pasante original que me viene con la bici sería suficiente. Bueno, pues normalmente estos rodillos ya vienen con adaptadores para todo tipo de bicicleta, ya sea la tradicional, con el cierre tradicional de palomilla o con eje pasante. Para los de eje pasante ya sabéis que hay diferentes medidas, pues suelen traer también varios casquillos diferentes, porque al final no es lo mismo una bicicleta de carretera que una bicicleta de montaña, y suelen traer diferentes adaptadores y tan solo tendrás que quitar la rueda, aprovechar el eje de tu bicicleta para colocarla en el rodillo, poner el eje pasante con los adaptadores adecuados y ya podrás pedalear con tu nuevo rodillo. Y luego del vídeo de nuestra ruta gravel de 100 kilómetros que hicimos Sebas y yo, José Manuel nos dice, hola Oscar y Sebas, el vídeo es una pasada, muchísimas gracias, y nos dice que su primera ruta de más de 100 kilómetros de gravel fue hace menos de un año, que llevaba menos de un año con la bicicleta. Yo la verdad que me acuerdo de haber coincidido con él en una prueba de gravel de bastante distancia y bastante desnivel, muy dura, y bueno, nos dice al final del mensaje que esto engancha, y esto engancha muchísimo, y sobre todo la larga distancia, al final no hace falta estar en un estado de forma a tope, no hay que estar entrenando como una prueba más corta o más intensa, porque aquí es un ritmo llevadero, de hacer horas, de ir comiendo kilómetros, y bueno, lo único que cuando estás en forma, pues vas a sufrir un poco menos, pero es más de mente que de piernas. Nos dice Jorge R.E, nos dice que hizo 601 kilómetros en 21 horas de bici de carretera, y que es amante del ultraciclismo, así que Jorge está más que enganchado, y bueno, yo creo que todo el mundo que lo prueba, al final ya sea en plan ruta larga o ruta de bikepacking, todo esto está creciendo bastante, y es por eso, es porque engancha. Y nada, para ir acabando, un comentario de Hermes Palmas, que deseo y espero que hayas salido ya de trabajar, y que estés disfrutando de tu cafecito, y a todos los demás, daros las gracias por llegar hasta aquí, una semana más, que nos podéis hacer saber si os ha gustado este vídeo, con un pulgar hacia arriba, y que siempre tenéis la sección de comentarios, para participar en el pie de foto, o para dejarnos cualquier duda, opinión o crítica, que os leemos a todos, y también puede que os leamos la semana que viene, en esta sección, la de los comentarios. Y tan solo me queda desearos, un salud y pedales, feliz semana, chao.